En el intrigante universo de las relaciones, surge con frecuencia una pregunta que nos lleva a reflexionar. ¿Cuáles son los tipos de mujeres que logran conquistar fácilmente el corazón de un hombre? En esta ocasión nos proponemos desentrañar ese enigma y explorar juntos los perfiles de mujeres que suelen ejercer un mayor atractivo en el ámbito masculino. Independiente Esta clase de mujer es perfecta para los hombres que prefieren que sus parejas no requieran de ellos para su economía, al igual que en sus sentimientos. Las mujeres que optan por la independencia casi siempre lo obtienen todo por ellas mismas. Familiar y hogareña Para aquellos hombres criados en ambientes tradicionales, encontrar a una mujer que se ocupa de múltiples responsabilidades domésticas se presenta como la opción ideal. En general, aquellos que más aprecian este perfil son aquellos que han experimentado la separación de sus padres, ya que esta figura femenina proporciona un refugio para olvidar y superar crisis psicológicas. Es especialmente apreciada por aquellos que tienen una posición económica estable. No obstante, en situaciones financieras inestables, este no sería el tipo de mujer preferido. Deportista Obviamente, su cuerpo se caracteriza por tener una atractiva figura. Pero otra ventaja de ella, es que el deporte le ayuda a equilibrar sus energías y de ese modo, casi nunca explota por pequeñeces en una discusión. Los hombres que también se dedican a hacer deporte, son quienes más las prefieren así, pues en la cama se complementan perfectamente, a consecuencia de una excelente actividad física. Divertida A los hombres les encantan las mujeres divertidas, con un buen sentido del humor. La verdadera alegría de la vida se experimenta plenamente cuando sabemos apreciar el valor de la risa, incluso en momentos menos favorables. Después de todo, ¿no es el disfrute de la vida lo que anhelamos compartir con nuestra pareja? Inteligente y exitosa Gracias a un estudio efectuado por la web Singles in America, sobre cuáles atributos eran los que más llamaban la atención del género masculino, del femenino, a la hora de una relación de pareja. El 88% de los hombres respondieron que preferían que ella fuese muy inteligente, que brille por su éxito. Quienes fueron encuestados, además, comentaron que no habría ningún problema si la mujer resultara más inteligente que él, o con un grado más de educación académica. Tal parece que los tiempos han cambiado, y estos gustos también, pues durante décadas, el hombre tendía a seleccionar una mujer que pudiera doblegar y con menos capacidad intelectual. Atenta y cariñosa Aquella que suele ofrecer un respaldo incondicional a su pareja. Los hombres que tienen la dicha de compartir su tiempo con alguien así se consideran afortunados, ya que desde un punto de vista psicológico se ha demostrado que lo que más cautiva a un hombre es sentirse respaldado en todos los aspectos por su pareja. Fiel y sincera La fidelidad y sinceridad constituyen atributos fundamentales en una mujer. En una relación de pareja, resulta imperativo que ambas partes posean estas cualidades. No nos referimos únicamente a la fidelidad en términos de exclusividad, sino también a la lealtad durante los momentos adversos. Asimismo, se valora la autenticidad, la capacidad de ser genuina sin pretender ser alguien que no se es. Estas expectativas son mutuas y aplican en igual medida para ambos integrantes de la relación. Bella y sofisticada Se caracteriza por ser siempre extrovertida. A donde quiera que vaya es el centro de atención, bien sea una fiesta o cualquier otra reunión, debido a su toque refinado. Por lo general, su pareja siente orgullo al estar a su lado, ya que todos desearían estar con ella. Según los psicólogos, no son aptas para los hombres posesivos y con celos extremos. Gracias por ver el video.